Cuando el corazón no da más de sí, se producen lo que se conocen las descompensaciones cardíacas, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca. Hay muchas formas de controlar una descompensación cardíaca, como por ejemplo utilizando sustancias digitálicas, como la digoxina. Sin embargo, a tratamientos a corto plazo podemos utilizar sustancias algo más agresivas, pero que tienen un potencial de estabilización bastante fuerte. Aquí es donde entra el fármaco de el levocimendam, donde usualmente no suele salir de las áreas de unidades de críticos. El levocimendam es un fármaco que pertenece a la familia de los estabilizadores cardíacos, como por ejemplo otras sustancias como los digitálicos, es decir, la digoxina, pero con un mecanismo de acción muy diferente. El levocimendam es un fármaco que lo utilizaremos únicamente en los ámbitos de críticos y emergencias, ya que es un fármaco muy potente dentro del ámbito cardíaco. Y lo podemos encontrar en el mercado sanitario y farmacéutico bajo el nombre comercial de Simdax. Y aquí podemos observar la estructura y conformación química del levocimendam, donde vemos la presencia de dos anillos heterocíclicos, así como también la presencia de varios grupos amino, y también en uno de los extremos la presencia de triples enlaces. Debido a su gran efecto estabilizador miocárdico, el levocimendam, tanto en los ámbitos críticos como en los ámbitos de emergencias, se utiliza para las patologías cardíacas que cursan con una descompensación propia, es decir, cuando una afección, como por ejemplo la insuficiencia cardíaca, se descompensa. ¿Y qué conlleva ello? Un aumento de la inestabilidad hemodinámica general. Y usualmente el levocimendam suele ser un tratamiento a corto plazo, es decir, cuando se remedia la situación de descompensación cardíaca, se sustituye por otra terapia menos potente, pero con un mayor beneficio cardíaco a largo plazo. A pesar de ser un fármaco bastante útil dentro de las descompensaciones cardíacas momentáneas o instantáneas, el levocimendam está totalmente contraindicado en la propia alergia a la molécula, en la presencia o se estima que puedan presentarse episodios de torsades de points, así como también en algunas patologías como son las obstrucciones ventriculares, tanto derecha como izquierda, en la propia insuficiencia hepática y o renal, aunque su uso no está del todo contraindicado, sino más bien reducido y controlado, y por supuesto en situaciones que cursen con una baja actividad cardíaca, como por ejemplo en la hipotensión arterial o en la disminución de la frecuencia cardíaca, en las bradicardias. Y deberíamos tener en cuenta ciertas precauciones con el levocimendam. De nuevo decir que en la hipotensión arterial su uso no está del todo contraindicado, sino que hay que ir viendo y valorando la actividad cardiovascular, también debido al pequeño efecto que tiene el levocimendam en el organismo como vasodilatador. Si el paciente ya de por sí tiene cardiopatías de base, sean arritmias o incluso su propia insuficiencia cardíaca, hay que tener cuidado con el uso del levocimendam, regular muy bien la dosis. También hay que tener cuidado en patologías que cursen con alteraciones de los electrolitos, ya que como veremos más adelante, el levocimendam interfiere con el uso de uno de los electrolitos más importantes del cuerpo, el calcio, así como también en las anemias, ya que se ha demostrado que el levocimendam suele disminuir los niveles de hemoglobina general. Por supuesto, si el paciente ya de por sí puede presentar o presenta cuadros de arritmogénea, habrá que valorar si utilizamos el levocimendam o no. Ya que es un fármaco que se suele utilizar en ámbitos críticos e invasivos, hay que tener al paciente monitorizado con sus funciones vitales. Y por supuesto, tener a mano un carro de parada o soporte vital avanzado por si fuera necesario. También es un fármaco que hay que tener cuidado con su uso en pediatría, ya que no se ha establecido una seguridad terapéutica, ni hay muchos ensayos que evidencien un beneficio terapéutico en poblaciones jóvenes. Y por supuesto, hay que valorar siempre la hemodinamia que tiene el paciente. No solamente quedarnos con que el paciente tenga una insuficiencia cardíaca o una descompensación cardíaca, sino también valorar el grado de estabilidad hemodinámica que tiene el mismo y de ahí utilizar o no el levocimendam a las dosis recomendadas. El mecanismo de acción del levocimendam es algo complejo, pero debemos quedarnos con que el levocimendam es un sensibilizador cálcico de las proteínas contractiles presentes en las células cardíacas, es decir, en el miocardio, la actina y la miocina, ya que el levocimendam aumenta la afinidad del calcio a estas proteínas, a la actina y a la miocina, en unión a la troponina C. ¿Qué conlleva ello? Que hay un aumento de la contractibilidad cardíaca, es decir, un efecto inotrópico, así como también un efecto cronotrópico, aumenta la frecuencia cardíaca y a su vez a nivel vascular produce una vasodilatación general y a su vez el levocimendam disminuye la precarga y la poscarga cardíaca, mejorando la actividad cardíaca y estabilizando hemodinámicamente el sistema cardiovascular, mientras se buscan otras alternativas más específicas y a plazos más duraderos en contra del levocimendam. La vía de administración más usual del levocimendam es la vía parenteral tanto de tipo intravenosa periférica como intravenosa central debido a la presentación en ampollas para su dilución y reconstitución donde la concentración de la ampolla suele ser de 2,5 miligramos por mililitro. La dosificación más habitual del levocimendam se corresponde a un protocolo estandarizado que hay que seguir unos pasos muy importantes. En primer lugar tenemos que saber que cada dosis y duración del levocimendam que le demos a un paciente es de forma individualizada. Para otro paciente con una patología igual o similar utilizaremos otra dosis diferente pero siempre dentro de los rangos terapéuticos. El segundo paso es iniciar una carga de 6 a 12 microgramos por kilogramo a pasar en 10 minutos y de ahí seguir con el tercer paso que es instaurar una perfusión de mantenimiento de 0,1 microgramos por kilogramo por minuto de ritmo de administración. A la media hora o 60 minutos a la hora deberemos de realizar una valoración de la estabilidad hemodinámica y de la descompensación cardíaca que tiene el paciente. Si vemos que el paciente necesita un poquito más de dosis de levocimendam es decir, hay una carencia de la misma subiremos el ritmo de perfusión a 0,2 microgramos por kilogramo por minuto. Y viceversa, si vemos que el cuadro de descompensación cardíaca se ha solucionado o ya tenemos una alternativa más específica podemos bajar el ritmo de perfusión a 0,05 microgramos por kilogramo por minuto o incluso suspender la perfusión si precisase pero siempre es muy importante recordar que la dosis y la duración de la terapia con el levocimendam debe de ser individualizada para cada paciente. Y por supuesto la perfusión del levocimendam no suele superar las 24 horas más exactamente no se recomienda una administración mayor de perfusión de 48 horas. Dentro de la compatibilidad e incompatibilidad del levocimendam con el resto de la farmacología existente debemos decir que no hay muchos datos de qué fármacos se pueden mezclar a la vez o no con el levocimendam por lo cual se administrará en solitario por una vía única para ella o una luz de la vía central específica para el levocimendam y deberemos de revisar las interacciones de la misma con el resto de la farmacología viendo que el levocimendam tiene una sinergia o potenciación mutua o propia de sus efectos terapéuticos si se administra a la vez con vasoactivos ya que se corre el riesgo de un aumento de la hipotensión arterial es decir, que se disminuya aún más la tensión arterial Aunque el levocimendam se suele utilizar únicamente en áreas de críticos y emergencias no exime que debamos saber que el levocimendam puede producir efectos adversos siendo algunos de ellos muy rápidos en su aparición y normalmente suelen ser a corto plazo los cuales suelen ir desapareciendo conforme se va acostumbrando el cuerpo a las perfusiones de levocimendam o se retira definitivamente el fármaco de la terapia Algunos de los efectos adversos del levocimendam a nivel general son la aparición de cefalea mareo e insomnio así como dispepsias y diarrea A nivel hemostático el levocimendam puede producir hipocalemias es decir, disminución de los niveles de algunos electrolitos en sangre así como también a nivel cardiovascular los cuales suelen ser los efectos adversos más comunes del levocimendam pueden aparecer anismogéneas como por ejemplo fibrilaciones auriculares aquí cardia ventriculares y ya muy raramente fibrilaciones ventriculares así como también paradas cardiorespiratorias o asitolias pero suelen ser muy raras especialmente el corazón tiene que acostumbrarse al tratamiento con el levocimendam así como también el principal efecto adverso que es la aparición de un cuadro de hipotensión arterial y también puede producir estrasístoles más especialmente de tipo ventriculares a nivel sanguíneo puede haber una disminución de los niveles de hemoglobina pero suelen ser muy raros pero también hay que tenerlos en cuenta y decir que el embarazo y la lactancia el levocimendam tiene categoría C es decir, no se debería de administrar tanto a la gestante como al lactante pero no porque haya riesgo de daños o malformaciones sino por el mero hecho de que no hay muchos estudios que se hayan ensayado con el levocimendam tanto en la gestante como en el lactante por lo cual habrá que valorar exhaustivamente el uso del levocimendam en ambas situaciones Finalmente nos queda decir que el levocimendam dentro de los ámbitos de dialización y técnicas continuas y actuales de reemplazo renal se ha demostrado que es un fármaco no dializable y usualmente no suele requerir un ajuste de dosis aunque en aquellos pacientes con un alto grado de nefropatía o de hepatopatía si suele requerir un pequeño ajuste de dosis y por supuesto tenemos que recordar que el levocimendam al ser un fármaco que se utiliza en los ámbitos críticos y de emergencias siempre hay que tener al paciente monitorizado es decir, con sus contratos vitales la tensión arterial, la frecuencia cardíaca el electrocardiograma y controlar la diuresis y por supuesto siempre valorar el estado hemodinámico del paciente y por supuesto 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 y por supuesto